Con mis ojos veo el mundo Cómo cambiar sin parar Y yo solo quiero despertarme De este sueño infame que no me deja respirar En este sueño loco de violencia y de racismo Seremos perseguidos hasta morir Nunca llegaré a comprenderlo Porque soy yo el culpable Por haber nacido en esta parte del mundo Gritaré, gritaré Para que se oigan en todas partes por igual Que somos iguales que los demás La canción para romper el silencio que rodea tu vida Un abrazo van a desterrar la soledad de tu corazón Una sonrisa para romper el silencio que apaga tus ojos Y un amigo para poder sentirme siempre bien No les importa el lugar al que manda igual Buscan la vida en otra parte sin mirar atrás O en el que sigo adiéndonos a la pobrecidad Pero nunca sabremos de verdad de qué parte están Dime qué es lo que ven Cuando les miras a los ojos ¿Acaso es que son diferentes a ti o a mí? O es por su color de piel, piel, piel Solo eres un perro rabioso Encima de tu ignorancia Me tiran de la correa y ladran hasta todo lo que se mueve Hemos visto el triste esqueleto de un mundo viejo Caminar sin rumbo hacia algún lugar que ya se ha quedado antiguo Hemos sentido la respiración De los perros rabiosos Nos acechan pero hemos aprendido A defendernos Aún nos quedan ganas y fuerzas Para descubrir un nuevo mundo Todo tiene la vida El amor y la creación Se han dado bien a mil más cosas Arrancando las páginas del calendario Caerán los días como hojas de gas Y nos mostrarán las ausencias y los regresos De la esencia de la vida Buenas noches, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!